¿Qué significa soñar con pus? Soñar con pus en las heridas, indica periodo de dolor emocional que estás tratando de liberar. Solo el mero hecho de haber tenido una simple conversación sobre lo que te angustia con alguna persona de tu confianza, puede hacerte tener este tipo de sueños. Te estás liberando, y abriendo a otras personas para compartir tu dolor. Soñar que veo tiene pus, significa que algo necesita ser expresado, que hay cosas que necesita decir. Puede que tenga algunos prejuicios o una actitud o alguna emoción negativa que necesitaría sacar fuera y olvidar. Necesita ser consciente de esos sentimientos y afrontarlos. Soñar con pus, puede sugerir vencer ciertos complejos. Quizá te estás volviendo, más fuerte por dentro. Aquellos complejos que tenías, están desapareciendo. Ya no das especial importancia, al hecho de tener orejas de soplillo, una nariz aguileña o poco pecho. Estás liberando aquellos aspectos de ti que te hacen parecer vulnerable. Soñar con granos llenos de pus, puede indicar tu miedo a que leves problemas, se vuelvan más serios. Por un ejemplo, una mentirilla. Puede volverse más grave cuanto más tiempo sigas sin desmentirla. Debes intentar atajar un problema mayor, venciendo el propio problema de raíz. Soñar que tiene llagas, o placas de pus en la garganta, significa que está teniendo, problemas por decir lo que piensa en realidad. Se debe sentir amenazado cuando expresa lo que siente. Por otro lado, el sueño, le está diciendo que tiene que tragarse el orgullo. Soñar con uñas llenas de pus, indica preocupaciones, que rondan en tu mente. No consigues quitártelas de la cabeza. Tienes una profunda sensación de angustia e inquietud pero no sabes el motivo real. Soñar con pus se relaciona frecuentemente con los complejos que te aquejan. Cuando los complejos empiezan a complicarte la vida, es cuando el pus aparece en tus sueños para que pongas remedio cuanto antes. La herida ya está hecha, pero ahora hay que curarla. Trata de mejorar tu autoestima porque es la mejor medicina para la mayoría de las heridas emocionales. Trata de mejorar tu autoestima.